Sí, después de muchas negociaciones, esto derivó en una medida de acción directa y se respetaron los plazos, ¿no? Podemos decir que tomó intervención rápidamente el Ministerio, también es cierto, el Ministerio nunca intervino en las negociaciones, eran dirigentes y empresarios, hasta que, lógicamente, bueno, tomaron la decisión del Ministerio de aplicar la conciliación, ¿no? Deriguó en una medida de acción, y bueno, de ahí se cumplieron los pasos. Y podemos decir que en el día de ayer se llevó un acuerdo, ¿no? En el cual el planteo de la institución era el 30% del 2020. Así que, esto derivó que en el mes de junio se va a pagar un 15%, en el mes de agosto un 7,5%, y en octubre el 7,5%. Esto es el concepto no remunerativo que en el mes de noviembre pasa a la base de cálculo.